Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y el gobierno departamental socializó el proyecto de construcción del puente Amaca en el municipio de Fortul y la electrificación también de un amplio sector en la vereda Altobello. La gobernación de Arauca a través de la empresa de energía de Arauca, Enelar, socializó el proyecto de electrificación en la vereda Altobello del municipio de Fortul. El día de hoy, 24 de enero, hemos venido a socializar el proyecto de ampliación y electrificación de la vereda Altobello. Este proyecto tiene un impacto importante, que gracias al señor gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, al apoyo de la Secretaría de Infraestructura y de la Asamblea Departamental, se ha logrado invertir estos grandes recursos en esta vereda. ¿Qué se ha querido hacer? El mejoramiento de este sector, ayudando a la comunidad del sector agropecuario, agrícola y pesquero de este sector, de esta vereda. En la vereda de Altobello se beneficiarán 47 familias más con la ampliación de la red eléctrica. En donde vamos a mejorar y vamos a atender a 47 usuarios nuevos en una escuela que en este momento nos encontramos, dándole la partida de satisfacción donde el señor gobernador cumplió a esta comunidad, diciéndole que estamos mejorando el servicio que la empresa de energía de Arauca está cumpliendo y está llegando cerca a ellos para mejorar la calidad del servicio. De otro lado, en el municipio de Fortul, la Secretaría de Agricultura Departamental de Arauca socializó dos proyectos, uno de electrificación y la otra la construcción del puente de Amaca en esa localidad. Hoy nos encontramos acá en el sector de Bruselas y Altobello socializando dos importantes proyectos, uno que tiene que ver con la energización de un importante sector 47 familias y el centro educativo aquí del sector y también socializando el puente de Amaca que se va a hacer por el río Tigre. Es importante resaltar estas inversiones en nombre del proyecto Humanizando el Desarrollo y generar esa invitación frente a las comunidades donde estamos articulando procesos desde las diferentes secretarías. Con esta inversión se empieza a beneficiar el sector rural del departamento de Arauca por parte de la administración departamental. Anonych de Puerto Rico ¡Buenas! 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 ¡Buenas!